Buenas tardes por el Congreso de la Mesa Directiva, medios de comunicación autóctono. Diputado Felipe Maricay Hernández, presidente de la Mesa Directiva de los trabajos del Congreso del Estado, de Tabasco, presente en mi carácter del Diputado General de la Secretaría de la Mesa Directiva de los trabajos del Estado de Tabasco y en ejercicio de las facultades que se convienen los artículos 28, 33 y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado de la Mesa Directiva de Tabasco y conjuntamente en los artículos 72 y 88 de la Ley Orgánica de la Mesa Directiva del Estado de Tabasco me permito presentar a que esta soberanía, el tercer punto de acuerdo, como asunto correspondiente para su análisis, discusión y aprobación en sus casos, anteriormente a lo siguiente. Consideración Primera, que básicamente Tabasco es vulnerable a fenómenos rurales causantes de inundaciones. Coincide en su territorio con ocurrencias mundiales y mundiales en años que va a entrar en ese territorio anualmente. Segunda, la concurrencia de inundaciones mundiales y mundiales en los meses de agosto a septiembre de 2010, 13 municipios fueron afectados sin que a la fecha se hayan afectado de las mismas acciones que vivían los años existentes, según la establección del orden 7 y 8. Tercero, la centagésima legislatura de Tribunal del Congreso de Estados Unidos en el año de Tabasco desde el 18 de abril del año de curso, a través del punto de acuerdo 137, esto optó a la Secretaría de Ambiente y Crédito Público para que de manera corta hiciera entrega de los recursos económicos necesarios para realizar las obras de protección en el Estado y a la dirección local de la Comisión Nacional de Agua como autoridad ejecutora de gasto de los recursos del Congreso para realizar las obras y acciones necesarias en los municipios afectados. Cuarta, el Estado de Tabasco, a la fecha, por cánese de la gestión de las obras necesarias para su protección, se ven nuevamente afectados en los municipios y a pesar de encontrarse severamente dañados en su imprecia de cultura, no fueron consideradas las declaraciones de emergencia que este sector de gobierno estatal, en los municipios de Canapa, Tacotapa y Ipia, así como la zona valiente del municipio del Cédico. Quinta, en el ejercicio de las mincapitales legislativas, con respaldo de la 60ª legislatura de la Guardia de los Sextos de Estado, libre y gobernado de Tabasco, a los 27 días del 20 de febrero del año de curso, fue emitido un punto de acuerdo número 167, por medio del cual se exhortó a titular al Cédico del Instituto Federal licenciado Cédico Calderón y Robosa y Cruña, a quienes correspondan a proponer las obras pendientes en el municipio del Estado de Tabasco durante el 2010. Sexta, a pesar de que múltiples votaciones, estas declaraciones en la legislatura han realizado el llamado suficiente a las autoridades correspondientes a ejecutar las obras y acciones que definen los daños suficientes en el Estado de Urano del año y que garantice la objeción a la ciudadanía aplicada, vistas y tantas noticias de los tres meses han invocado, como he visto, a los centros organizados a este programa de procesos del Estado de Tabasco. Sexta, en base a los gastos expuestos y conclusamente a los artículos 28, 33 y la acción 43 de Tabasco, y conclusamente a los artículos 72 y 88 de la teoría de cárcel de la ley de activos del Estado de Tabasco, tengo a bien acometer paso a la discusión y aprobación, en su caso, 21. Propuesta del Junto de Aguero, UNI, se corta responsablemente a la discusión del Poder Ejecutivo Federal, licenciado a la discusión y a la discusión de la Secretaría de Educación y al Congregador General de la Administración Civil de la misma, para que evita la declaratoria de emergencia para los municipios de la LAPA. Está agotada a Indiaca, así como también a las zonas comienzas del municipio de CEDE, todos los que representan al Estado de Tabasco, y desean obligado a los comunidades de protección civil de los municipios de la dictadura, los recursos para que entiendan las ciudades a limiticias y abrigo y desatúo a la formación que está siendo afectada. Conjuntamente, en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, solicito, sea obligado a este asunto como de urgente resolución, y se omite el trámite del diálogo a la discusión orgánica que corresponda, ya que en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a los ciudadanos de los municipios afectados. Solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Muchísimas gracias. Informo a la presidencia que la propuesta del truco de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad.